Por dejar al corazón Que volará libre Repisó sin alma rota Así insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos De un abrazo Siente tus besos por todo mi cuerpo Y vuelve cambiando mi cuerpo a mis sueños ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Suscríbete al canal!